Señor, qué grande eres. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por tu Espíritu que es el que nos guía y nos prepara cada día. Con el Salmo 78, versículos del 61 al 72 oramos. Permitió que se llevaran cautivos su poder y en manos enemigas cayera su gloria. Tanto era su enojo con los suyos que entregó su pueblo a la espada. El fuego devoró a su juventud y sus niñas solteras se quedaron. Sus sacerdotes cayeron por la espada y sus viudas no se lamentaron. Pero se despertó el Señor como de un sueño, como un valiente que ha dormido la mona. Hirió a sus enemigos por la espalda. Los dejó humillados para siempre. Descartó luego a la tienda de José y no eligió a la tribu de Efraín. Más escogió a la tribu de Judá, a ese monte Sion, al que amaba. Construyó su santuario como las alturas, como la tierra, firme para siempre. E eligió a David su servidor. Lo sacó del redil de los corderos. Lo llamó cuando cuidaba las ovejas para pastorear a Jacob, su pueblo. Fue su pastor con un corazón perfecto y con mano prudente los condujo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Tú eres nuestro único pastor, al único que seguimos y al único Dios que adoramos. Y como David, cada día queremos cantar y alabarte solo a ti. Santo eres Señor, tres veces santo. Bendito seas hoy y siempre. Amén, amén y amén.